Señor Jesucristo, que te dignas permanecer con nosotros en tu maravilloso sacramento hasta el final del mundo, para darle a tu Padre, por la memoria de tu pasión, gloria eterna, y para darnos a nosotros el pan de vida eterna. Concédenos la gracia de llorar, con corazones llenos de dolor, por las injurias que tú has recibido en este misterio adorable, y por los muchos sacrilegios que cometen los impíos, los herejes y los católicos. Inflámanos con deseo ardiente de reparar todos estos insultos a los que, en tu infinita misericordia, has preferido exponerte antes que privarnos de tu presencia en nuestros altares. Pú, que con Dios Padre y el Espíritu Santo vives y renas, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.